La representación del Gobierno del Estado de Nuevo León en la CDMX se reunió con funcionarios de la Embajada de Israel en México, con quienes se abordó una posible visita a Nuevo León por parte de esta delegación. En la Junta estuvieron presentes el agregado de defensa y director del Ministerio de Defensa de Israel en México, Amir Shalom, y la coordinadora de proyectos Falenas y Loa.